La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se asilarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, todas nuestras intenciones. Pidamos al Señor que nos conceda paz en nuestro corazón, que nos conceda la salud corporal y espiritual. Por las intenciones del Papa, oremos también por las intenciones de nuestros Obispos. Pidamos, pidamos por las intenciones de quienes nos acompañan en los diversos momentos de oración a través de Radio Natividad y han dejado sus intenciones para que las coloquemos también en el altar del Señor, en esta celebración eucarística. Pidamos por el eterno descanso de los fieles difuntos, por Abraham David Peña, en el cuarto día de su novenario, por el eterno descanso de Breiner Peralta Mendoza, también por los 14 años de la desaparición física de Juan Pablo Carrero Moncada. Pidamos a Dios que les conceda a estos hermanos nuestros el perdón de los pecados y la alegría del cielo. También pedimos por la pronta recuperación de Ana Julia Díaz y de todos nuestros hermanos enfermos, de manera especial de aquellos que han contraído el virus, para que Dios les conceda una pronta recuperación. Nos libere a todos de las consecuencias de la pandemia. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. hermanos, hemos ofendido a Dios, hemos ofendido al prójimo. Pidamos al Señor que nos conceda su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque el amor no es solo para mí. Porque mi vida no se va sin luchar. Porque eres Tú quien perdona todo. Señor de piedad Porque hoy vemos a un niño que llora Tanto de joven que busca piedad Ven hacia mí porque pide el cariño Cristo de piedad Porque el mundo no se destruye solo Sin conocer tu gran amistad Porque hoy quiero ser libre de tu hermano Señor de piedad Señor de piedad Todas las intenciones de esta Eucaristía Las presentamos a Dios por intercesión de San Benito Abad Cuya memoria recordamos este 11 de julio San Benito Abad nació en Italia, en Norcia Estudió en Roma y se retiró a una cueva de Subiaco Anteponiendo el amor de Dios a cualquier otra cosa Se le unieron unos discípulos Pero al cabo de un tiempo Benito tuvo que mudarse a Monte Casino Ahí abrió su regla Y ahí murió en el 547 Oremos Dios nuestro que nos ha dado En San Benito Un maestro admirable De vida consagrada a ti Haz que según sus enseñanzas Antepongamos tu amor a todas las cosas Y procuremos el bien de los demás Antes que el nuestro Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Soy un hombre de labios impuros Y he visto con mis ojos al Señor de los ejércitos Lectura del libro del profeta Isaías El año de la muerte del rey Osías Vi al Señor Sentado sobre un trono muy alto y magnífico La orla de su manto llenaba el templo Había dos serafines junto a él Con seis alas cada uno Con un par se cubrían el rostro Con otro se cubrían los pies Y con el otro volaban Y se gritaba el uno al otro Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos Su gloria llena toda la tierra Temblaban las puertas al clamor de su voz Y el templo se llenaba de humo Entonces exclamé Ay de mí Estoy perdido Porque soy un hombre de labios impuros Que habito en medio de un pueblo de labios impuros Porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos Después voló hacia mí uno de los serafines Llevaba en la mano una brasa Que había tomado del altar con unas tenazas Con la brasa me tocó la boca diciéndome Mira, esto ha tocado tus labios Tu iniquidad ha sido quitada Y tus pecados están perdonados Escuché entonces la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí Aquí estoy, Señor Envíame Palabra de Dios Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes Estás revestido de poder y majestad Tú mantienes el orbe y no vacila Eres eterno y para siempre está firme tu trono Muy dignas de confianza son tus leyes Y desde hoy y para siempre, Señor La santidad adorna tu templo Señor, tú eres nuestro Rey Señor, tú eres nuestro Rey Aleluja, aleluja, aleluja Aleluja, aleluja Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro ni el criado más que su señor Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor Si al señor de la casa lo han llamado Satanás ¿Qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres No hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche repítanlo en pleno día Y lo que les digo al oído Pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma Tengan más bien, teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda Sin embargo ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el padre En cuanto a ustedes hasta los cabellos de su cabeza están contados Por lo tanto no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo A quien me reconozca delante de los hombres yo también lo reconoceré ante mi padre que está en los cielos Pero el que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré ante mi padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos el Evangelio que hemos proclamado de Mateo del capítulo 10 versículos 24 a 33 nos invita a reconocer a Jesús a reconocer a Dios y a reconocerlo delante de nuestros hermanos a reconocerlo en nuestra vida cotidiana es decir, a dar testimonio de la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, por nuestras acciones porque confiamos plenamente en Él el Evangelio también nos lo dice no tengan miedo porque ustedes valen mucho más para Dios valemos mucho y esto debemos reconocerlo en todo momento en las circunstancias de nuestra vida en cualquier momento en los buenos momentos y en los no tan buenos reconocer que valemos mucho para Dios y que contamos con Dios y que camina junto a nosotros y que nosotros también debemos dar respuesta de reconocimiento de ese Dios que nos ama de ese Dios que es misericordioso que incluso con nuestra impureza incluso con nuestra vida a veces alejada de Dios o cuando nos alejamos de Él cuando nos despistamos en nuestro camino de la vida cristiana Dios nos sigue llamando Dios sigue insistiendo en que nos ama y en que le reconozcamos y en que reconozcamos su misericordia y que demos testimonio de Él en medio de los nuestros porque como promete en el Evangelio yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos cuando nosotros lo reconocemos en medio de nuestras comunidades de nuestra familia y en nosotros mismos personalmente pero también dice el Evangelio al que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos ¿cómo negamos a Dios? con nuestro pecado cuando nos alejamos de Él cuando nos olvidamos de nuestra vida cristiana cuando perdemos nuestra confianza en Dios cuando tenemos temor a las cosas de este mundo cuando más bien dice Jesús en el Evangelio teman aquel que pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo y para ello debemos confiar en Dios para que no nos dejemos seducir por aquel que nos lleva al pecado y nos aleja del Señor el Señor que es misericordioso y nos llama cada día como llamó también a Isaías que hemos escuchado en la primera lectura al profeta Isaías en la profecía que hemos escuchado de Isaías en el capítulo 6 versículo 1 al 8 que vio al Señor y la primera impresión de Isaías fue temor seguramente temor a Dios porque se reconoció como pecador y por eso decía soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros con ello nos invita que también nosotros reconozcamos que somos impuros ante Dios pero Dios que es misericordioso nos da la salvación por eso en esa misma visión Isaías vio que le decía el serafín que se acercaba a él esto ha tocado tus labios unas brasas ardientes tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados es la gracia de la misericordia de Dios que nos llama a que nos acerquemos a él y nos llama a que seamos discípulos a que seamos anunciadores a que le reconozcamos como nos pide también en el evangelio por eso la voz del Señor le decía a Isaías también a quien enviaré quien irá de parte mía a que a reconocer a Jesús en medio de la humanidad en este mundo en nuestra familia en nuestro trabajo la respuesta de Isaías es aquí estoy Señor envíame que nosotros también podamos dar esta respuesta a Dios envíame aquí estoy Señor primero reconociéndolo a él como nuestro Dios y Salvador pero reconociendo que ante él y ante su presencia somos impuros pero su misericordia nos llama a que estemos muy cerca de él a que no nos alejemos porque él nos va a pedir que sigamos anunciando su palabra y su evangelio ejemplo tenemos de San Benito a quien recordamos este sábado con su hora de la hora en su memoria de orar y trabajar de que nuestra oración se convierta en trabajo y que nuestro trabajo se convierta en oración y así nuestras acciones nos hagan cercanos a Dios y al prójimo uno de los pensamientos de San Benito Abad es que el amor de Dios esté por encima de todas las cosas y que el amor al prójimo esté primero antes que el amor a nosotros mismos y esta es una forma de reconocer a Dios ante la humanidad ante el mundo en medio de nuestra circunstancia en lo que nos pide el Señor el Señor en el Evangelio quien me reconoce delante de los hombres yo también lo reconoceré ante mi Padre y es lo que hizo San Benito y lo que nos recomienda también a todos nosotros con sus reglas con sus indicaciones con su testimonio la oración el trabajo que el amor de Dios esté por encima de todas las cosas y que el amor al prójimo esté antes que el nuestro cuidamos al Señor que sigamos reconociéndole que sigamos dando testimonio de su presencia en todos nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén presentemos nuestras súplicas a Dios pidamos por el Santo Padre por los Obispos de manera especial pidamos por nuestros Obispos que han concluido su asamblea ordinaria para que su testimonio su trabajo pastoral sea siempre fortalecido asistido por la gracia del Espíritu Santo roguemos al Señor por toda la familia humana para que goce abundantemente de su divina bondad roguemos al Señor pidamos a Dios por la paz en el mundo pidamos para que Dios nos conceda ser liberados de esta pandemia y de las consecuencias de esta pandemia por quienes están trabajando al frente para que les asista con su gracia roguemos al Señor por todos nuestros hermanos enfermos que nos acompañan en esta Eucaristía a través de la radio para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual roguemos al Señor por el eterno descanso de los fieles difuntos familiares amigos conocidos que han partido de la eternidad que hemos encomendado en esta Eucaristía que Dios les conceda el perdón y la paz roguemos al Señor escucha Señor benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad por Jesucristo nuestro Señor Amén esto que te doy es vida y pan Señor esto que te doy es mi trabajo es mi corazón es mi corazón y es mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar esto que te doy es vino y pan Señor esto que te doy es mi corazón es mi corazón y es mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar toma toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuévame límpiame y sálvame toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuévame límpiame y sálvame esto que te doy es vino y pan Señor esto que te doy es mi trabajo y es mi corazón y es mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar toma toma mi vida toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuévame renuévame límpiame y sálvame aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador y es el vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reserva pues con esta ofrenda queremos cambiar con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reserva pues con esta ofrenda queremos cambiar aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador y es el vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reserva pues con esta ofrenda queremos cambiar oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la más en la gloria de su nombre para que el proyente de toda su santa iglesia acepta Señor con bondad los dones que te presentamos en esta festividad de San Benito y haz que ejemplo suyo te busquemos a ti únicamente a fin de que podamos obtener en tu servicio el don de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es tu poder y su salud en verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo sana llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor si señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para ser las alegría las alegría Gracias. 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 Como te amo serías más feliz. Acompañamos en la comunión espiritual a quienes siguen la Eucaristía a través de Radio Natividad, reconociendo la presencia real de Cristo en el sacramento eucarístico. También su presencia en la palabra de Dios, la Sagrada Escritura en su Evangelio, con la cual nos unimos a Él para hacer una comunión espiritual. Aceptando el llamado del Señor a reconocerle en medio de los hombres, con nuestro testimonio de vida, con nuestra fe, con nuestra confianza en Él. Porque así también Él nos va a reconocer delante del Padre para interceder por nosotros. Te reconocemos Señor Jesús y damos testimonio de Ti. Fortalécenos cada día, concédenos Tu paz. Confiamos plenamente en Tu gracia, ilumínanos con Tu Santo Espíritu, para que unidos a Ti en esta comunión espiritual, tengamos la fortaleza de seguir adelante en Tu nombre. Bendícenos y concédenos Tu paz. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos Señor, Tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo, haz que según el Espíritu de San Benito Abad, te sirvamos fielmente y pongamos en práctica un sincero amor fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a la Virgen María, la Madre de Dios, por todas nuestras intenciones y necesidades, unidos también en el peregrinar virtual, desde nuestra fe, desde nuestro corazón, para unirnos al Santo Cristo de la grita por las intenciones de nuestra iglesia, las intenciones de nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias Señor. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Y ella nos guía en el camino, y ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino, y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino, y la verdad. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén.